¿Qué son los procesos de fortalecimiento de capacidades a gestores, autoridades, funcionarios de los diferentes niveles de gobierno? Son fundamentales en la posibilidad de mejorar el uso del presupuesto que ahora tenemos y que permita el cierre de brechas y el acceso de mayor cantidad de personas a los servicios que se brindan a nivel de la región. Para nosotros es gratificante que haya este tipo de espacios para todos nuestros funcionarios públicos porque de una otra manera consideramos que le están poniendo en la palestra para que podamos nosotros hacer una gestión de manera eficiente y pensando también en el bienestar de toda nuestra población. Definitivamente hay que reconocer que lo que se apuesta por el capital humano siempre va a traer réditos y va a haber un efecto multiplicador en el futuro. Los temas han sido muy buenos y los profesores excelentes. Claro que ha sido una labor ardua para nosotros, pero que da sus frutos para nuestra labor diaria y que mejore la municipalidad en todo aspecto. En el país no estamos hablando y discutiendo los temas relevantes. Estamos perdidos en peleas, estamos perdiendo el tiempo, creo yo, en cuestiones que poco le interesan a la población. Y creo que un tema que sí le interesa a la población es tener inversión pública de calidad y de impacto. Eso es algo que es innegable. Esto es un hito y no es un punto final. Los desafíos permanecen, los desafíos son todavía muy, muy grandes, pero creo que tenemos que celebrar la capacidad de propuesta, la capacidad de articulación, del trabajo mancomunado, del trabajo conjunto, y celebrar que 167 profesionales están hoy en capacidad de dar un servicio superior a lo que se podía hacer antes. Feliz y contento de estar con el trabajo de ustedes, felicitables. A cada uno de nuestros técnicos, generalmente es esfuerzo para tener que sacar adelante el gobierno regional, las distintas municipalidades. Y más que un bello formalismo, el único problema, excepto el servicio que les hace bien la permitida avanzar, es real y proceder en el día de hoy.